Aprovechar para agradecerle a Marta Rossi, que es la dueña de este lugar, que nos saluda acá a todos y es un paso más adelante que tenemos porque realmente nos reunimos así, vamos diferenciando diferentes casos pero acá hicimos un poquito el nido, así que gracias Martín, hay un abrazo y que pronto va a cantar conmigo Martín Bueno, dale, dale El microcheo lo hace Si 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 Se arrugao la cara de tanto sonreír Se habrá gastado puños en mesas de corazo Se habrá rayado al foco para muchachos bailarín Como tembló Palermo cuando sacando vales Ve la barra de cuero repleta de novel Como tembló Griselda aquellos carnavales Que marcó ciento veinte en un resto cabriolet Para lo que te va a durar Tanta alegría y placer Que lo que vas a cosechar Cuando entres a recoger Cuando te des cuenta exacta Ve que te has pasado la vida En afrontes y partidas Muchacho, te quiero ver Vos sos el que no tiene temores cuando juega Vos sos a quien ninguna mujer lo despreció Vos sos el que no pide Vos sos el que no lo fuera Vos cobrás por derechas habiendo banca o no Y por noble y derecho vas dejando a pedazo En esta caravana tu amable corazón En esta caravana de angustia sin mascaro Donde estaría cubrida de peollo y de valor Cuero lo que no se lo descone Tanta alegría y placer Lo que vas a cosechar Cuanto entres a recoger Cuando tenés cuenta exacta de que te has gastado la vida En afrontes y partidas, muchachos, te quiero ver ¡Masiel! Vení, vení a ser acá ¡Vamos, negrito! ¡Qué no sé, nene! Bueno, ¿qué decís? ¿De camisar, Vivir, Maciel? Es que no, lo vine a ver a Alfred y salí como me levanté Y qué honor y qué placer No voy a redondar con todo lo que ya dijo Santiago Que creo que es un sentimiento que tenemos todos hacia Alfredo Y el día nos trata como hasta el día de hoy Yo no lo veo hacer muchísimo porque estoy muy emocionado Y encima me presentan a este que lo han nombrado tanto Lo han visto tantas fotos, tantas anécdotas Que nada, es como que ya lo conociéramos Así que, qué más decir, gracias a los dos Gracias a vos por venir Por favor, te quiero mucho Quédate aquí Voy a ir a ver No, 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 no No, no, no Gracias, tú No, no, no En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el anillo, mi tristeza profunda lo veía, y al marcharme sonreía un olor y la desolación, mirándote partir, quebraba de emoción, mi pobre voz, el sueño más feliz, murí en el latión, y el cielo para mí se ofreció. En vano el alma, con voz velada, dejó la noche en la pena, no es solo un silencio, profundo y grave, llorba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrió, vive siempre en mí, y estos campos, que nos vieron juntos sonreír, me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos, se van mis quejas, muriendo lejos, buscándote. Mientras que lejos, otros brazos y otros besos, te aprisionan y me dicen, que yo nunca devolveré. Cuando vuelva a lucir la primavera, y los pastos se pinten de color otra vez, el dolor y los recuerdos, de nostalgia llenarán mi corazón. La llave poclará, de trinos en lugar, y el cielo volcará su claridad. Pero mi corazón, en sombra vida, y el ala del dolor, me llamará. En vano el alma, dirá a la luna, con voz velada, la pena. No es solo un silencio, profundo y grave, lloré en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido, vive siempre en mí, y estos campos, que no vieron juntos sonreír, ven preguntar si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos, se van mis quejas, muriendo lejos, buscándote, mientras que con otros brazos y otros besos, te aprisionan y me dicen, que ella nunca ha de volver. ¡Gracias!